El presidente Rafael Chávez Frías, que como decía hace un rato, ha quedado entre nosotros, aunque ya no físicamente, pero su espíritu, su pensamiento, su palabra encendida, ese carisma y esa entrega para con su pueblo y para toda América Latina y el mundo, se mantiene aún entre nosotros. Y a día cerca, inicia el desfile, la presidencia integrada por cuadros del partido y del gobierno, de gente de las organizaciones políticas y demás, jefes y oficiales de nuestras instituciones armadas, entre otras personalidades. Arranca el desfile por el primero de mayo, en la provincia más occidental del país, más de 70.000 trabajadores y pueblo en general de Pinar del Río, desfilan hoy en respaldo al proyecto social que construimos, y rindiendo digno homenaje al líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Presidente de la Hermana República de Venezuela, ejemplo para todos los revolucionarios del mundo, Chávez vive en el cariño, en el amor, en la sencillez, en la amistad y solidaridad de todos.